Aquí les dejamos este tema, se llama Debajo de los laureles y dice Vive dichosa Debajo de los laureles Vive dichosa Debajo de los laureles Lo que te cubres con ramitas Y hojas de bebé Vení mi amor Para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor Que más te agrade Pero por él Que en el mundo no tenía padres Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más me agrade Soy huerfanito y esa suerte me tocó Soy huerfanito y esa suerte me tocó Soy huerfanito y esa suerte me tocó Me tocó Ahí quedamos Debajo de los laureles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!